Iniciamos nuestro fin de semana y hay que hacerlo con la mejor actitud, llenos de energía, muy contentos por todo lo que trabajamos esta semana y lo hacemos de esta manera, compartiéndole una imagen en vivo de nuestra Cerro Camp, ubicada en el Cerro del Mirador. Bueno, sea feliz, con toda la actitud, disfrute este fin de semana, deseo un cariñito de shampoo y sea feliz, atienda a la familia, disfrute de los amigos. También de la familia, como lo acabas de decir, de los hijos también, en fin, disfrute, inicie este arranque de fin de semana con la mejor actitud, como el Capi lo sabe hacer. Mira nada más, qué bárbaro, qué chulado mi Capi, esa actitud que aquí siempre nos contagias a todos. Así es. Pues hay que empezar con todo. Y bueno, vamos precisamente contigo, Capi, para que nos platicas cómo van a estar los detalles del clima este fin de semana y vamos a ver si este avance toca también lo que nos espera para la próxima. Muy bien, pues me da muchísimo gusto saludarlo a todos, amigos de InfoSiete, Adi, Andrés. Bueno, pues ya es fin de semana y ¿sabe qué? Es quincena. ¿Qué va a ser con esta quincena? Que platíquenos, vándenos toda la información al WhatsApp, ¿qué va a ser este fin de semana? No le voy a decir que se vaya de viaje, pero que haga algo pues con la familia, que es en casita, algo divertido. Y le tengo toda la información precisamente para que sepa qué le va a favorecer. Y bien, pues vamos a ver, porque en territorio nacional tenemos el frente frío número 27. Llega esta noche, nos ha traído algo de viento. Ya se va, ya se calma, nos baja el termómetro un poquito, unos 8 o 5 graditos en alguna zona. Ahorita le voy a dar detalles. Pero nos deja un efecto de norte, eso quiere decir que va a haber viento en esta zona. Estará empujando ahí en el Istmo de Tehuantepec. Entonces vamos a esperar viento en la zona de Veracruz, en la zona de Tabasco, de Chiapas. Y bueno, por otro lado está esa corriente de chorro que pues le hemos puesto ahí mucho hincapié porque lleva mucho tiempo ahí. Miren nada más todo lo que nos está metiendo de nubosidad. Bueno, esa nubosidad pues estará cruzando ahora un poco más hacia abajo. De repente sube, de repente baja, hoy va a estar un poco más concentrada en la zona de Veracruz. Desde, pues prácticamente desde Colima hasta Veracruz. Pero nos alcanza a llegar un poquito de nubosidad. Eso es nubosidad, nubosidad alta que se va a ver notar en el cielo, en la parte de arriba. Y bien, pues, precipitación. Si usted se fija, bueno, pues ya prácticamente todo el norte, todo el noreste está totalmente despejado y ya no vamos a tener nubosidad por allá. Ya nos vamos a concentrar hoy en la zona del sur, en la zona del Istmo de Tehuantepec. Ahí está el paso de ese frente frío, esa masa de aire. Si usted se fija, pues estará avanzando. Y al paso del frente frío en la parte, digamos que en la línea de esa masa de aire, pues estará generando esta lluvia en la zona, pues un poco acá en Tabasco, en Chiapas. Y sin embargo, pues ya antes de llegar a la península de Yucatán, estará desapareciendo. Únicamente nos llegará, pues algo de nubosidad, ya no tanta lluvia en el sur. Bueno, sí tendremos algo de lluvia por allá en Oaxaca, en la zona de Guerrero. Esto será a través de la tarde. Ahí está, en la tarde tendremos más lluvia. Inclusive en los estados del centro, lluvias esporádicas. En Veracruz, en el Valle de México, en Querétaro, inclusive en Jalisco nos estará llegando. Así es que hay movimiento ahora en el sur, el norte pues se queda totalmente despejado. Temperaturas para el día de hoy, bueno, pues estaremos llegando a una temperatura. Ahorita vamos a bajar ese termómetro un poco, quizás lleguemos a los 9, 10 grados. Después continuaremos el ascenso ligero hasta 20 grados centígrados. Es una temperatura fresca, pero pues que baja un poco debido precisamente a este frente frío comparado con los 28 grados aproximados del día de ayer. Y bueno, continuaremos un descenso para llegar a 12 grados por la noche. Será un cielo pues totalmente despejado para que lo disfrute el día de hoy. Algunas nubecitas que estarán pintando el cielo allá en lo alto, como ya le había comentado. Próximos días, ¿qué vamos a esperar en estos próximos días? Bueno, tenemos temperaturas de 22 grados para el sábado, 23 para el domingo, 24 para el lunes. Entonces, seguimos subiendo 27 y pues el miércoles nos quedamos con 25 grados. Y ojo, porque a partir del martes, martes en la noche hay una probabilidad muy baja de tener lluvias por la madrugada. Sin embargo, el miércoles pues sube esa posibilidad. La previsibilidad está muy baja. ¿Qué quiere decir eso? Que las condiciones para poder predecir el clima para estos días pues son muy variables. Entonces, puede ser que llueva, puede ser que no. Entonces, hay que estar muy pendientes, por favor, para el martes y miércoles porque podemos esperar lluvias. Por lo pronto, si va a llover, vamos a esperar a ver cómo serán las condiciones. Mínimas, bueno, pues tenemos 7 grados para el sábado, 8, perdón, 9 para el domingo, 8 para el lunes. Subimos considerablemente así el martes y bueno, nos mantenemos en esa línea ya para el miércoles. Así es que ya lo sabe, ahí están las temperaturas para estos próximos 5 días. El estado pues baja las temperaturas, 19 a 20 grados prácticamente, desde Lampazos hasta Linares. Las mínimas estaremos entre los 8 y los 12 grados allá en Galeana, pues fresco con 15 grados y 3 la mínima. Doctor Arroyo, 20 grados, una mínima de 6 grados centígrados. Para el estado de Coahuila, bueno, tenemos temperaturas 15 grados para Acuña, Piedras Negras, Monclova también 15 grados, 3 en Acuña, 8 Piedras Negras, 8 para Monclova. Barras 18, máxima mínima de 6, también mínima de 6 en Torreo, sin embargo, temperatura muy agradable por allá con 23 grados. Arteaga con 17 grados, una mínima de 6 grados. Para el estado de Texas y Tamaulipas, ¿dónde quedó? Vamos a ver, se nos está brincando, ahí está. Nuevo Laredo, 17 grados, Miguel Alemán, 19, Reynosa tenemos 18, Matamoros también, 6 grados para Nuevo Laredo, 11 grados para las demás poblaciones en frontera. Ciudad Victoria con 22, 10 grados centígrados y Tampico, 21 grados centígrados allá en Tampico, en la zona de Victoria, pudiéramos todavía en el transcurso del día esperar algo de nubosidad. Bien, pues para el estado de Texas, 12 grados, 15 en San Antonio, Houston 14, Laredo 17 grados en McAllen y Brunswick, ya en frontera por allá, 18 grados, una mínima de 11 por allá. Y bueno, si se fijan, todavía estaremos bastante frescos en la zona del centro norte y este de Texas. Pues esta es la información que le tengo para que pueda prever qué va a ser este fin de semana, pues con esa quincena, con la familia, para que pues ya lo sabe, que vamos a tener estas temperaturas agradables, pero no se confíe, frío en la mañana y en la noche. Bienvenidos a InfoSiete, continuamos con más información. InfoSiete